5 años, así que querían que querían los siguientes Vos Pinedor, banda Está para arrancar el partido Partido importantísimo Define Faltan 7 fechas más igual, pero Ganar este partido nos deja ahí Nos deja ahí Para hoy, 3 a 2 3 a 2 a favor de Pinedor Con goles, eh? Ah, bastante, bastante goles Bienvenido a toda la gente ahí Vamos a ir a la banda Empiecen a tirar resultados ahí Para mí un 3 a 2 3 a 2, goles de? Arezzo? Arezzo si 2 de Arezzo 2 de Arezzo, y 1 de? Seba Rodríguez, de penal O no? A ver Seba Rodríguez Yo digo 2 a 1 Sebastián Rodríguez No, no Perdón, eh Dani Alves Alias El Vasquito Aguirre Garay Y... Dani Alves Y Arezzo Dani Alves le decían el otro día Contra Sudamérica Es que hay gente que todas las partidas Lo critica Peñanol, viste? No, no, no Ganó un poco, loco Aprovechá a disfrutar Ahora que vamos ganando Por lo menos, no sé Una vez que ganamos Vamos, estamos bien arriba Mirá, está el alérgico Está en el banco Y otro alérgico le ganó el puesto ¿Cuál? Tiago Vecino ¿Te acordás de ese? En las inferiores estaba re bien Subió a la primera y... El próximo Suárez decían Estate quieto Bueno Dale, 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 dale Arrancó, arrancó, arrancó Vamos Peñarol, vamos Peñarol Que use el otro Dale, dale, Menose, dale, Menose En la cara, en la cara, Menose Ahí en la cara Mala leche ahí con el codito arriba Eso Eso es Eso es Peñarol Los mejores eran, ¿no? Hoy hay que ganar Vamos, vamos, el carburé Hoy te viní maletá Dale, 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 dale Ponete pillo, Matonte No te coma, que no te coma, sí Dale, dale, dale Pumba Dale, jodelo Dale, jodelo Epa, epa ahí Güey No, 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 siga, siga Siga, siga ¿Para qué saltás, Meli? Siga, siga, siga Jodete, 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 Meli Che, ¿cómo es? Bueno, mirate la final de la Libertadores ayer Eh, mire, 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 mire Muy, 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 muy bajo Cavani A loco Muy bajo Cavani Cavani Y después que entró Sarachi Otro, otro más También, también lo suplente que tiene También Y Merentiel fue el, ahí, el que sacó la cara por Uruguay Muchas gracias a toda la gente que está ahí Che Tres finales Tres finales Tres finales, boca Me acuerdo que no mire el fútbol por seis meses No mire el fútbol por seis meses Ni el campeonato uruguayo Ni el, y el, y el partido Esa final nunca mal la mire No, nunca lo, yo tampoco, esa yo tampoco la vi Ni un resumen, nada Nada, nada, nada Bueno, resumen de los goles y eso vi Sí, porque quería que lo ganáramos En el resumen Quería que lo ganáramos Sí, nunca mal la vi Ah, no, está loco No, no Yo, mira, dentro de mi corta edad, ahí Me dolió bastante No es que deje mirar fútbol, pero No tan así, pero Pero sí me dolió bastante Hasta ahora tengo ¿Para cómo fue una final que le mire solo? Estaba solo en casa No había nadie, estaba yo solo Vamos, 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 vamos a ganar Tiene miedo de llevarlo al gallinero Más y más y más Dale, 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 dale ¿Quién va? Me voy a cambiar donde vaya el carbonero Bien Coelho, bien Dale Coelho, dale otra, dale otra Ay, 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 que en todo fue Ojo, ojo, ojo Vuelva más el vuelo Ojo, ojo, ojo Está, está Bien Bien Coelho, bien Bien paradito, bien Bien Coelho Seba G, 1891 Vamos, vamos a Peñarol Dale, dale, dale De Madrid siempre pillo Ya Siempre pillo, nunca pollo ¿Cómo lo hacemos para gritar los goles sin que me Nada, nada, nada Sin que me vuelen del apartamento, dice Porque está en España Claro, están durmiendo Grita, grita, grita ¿Qué está? Peñarol, peñarol Y corran perros Y corran perros, dijo Rubio No me he dado cuenta Eso, eso, eso Patita, patita Patita firme Dale, dale Valentín Dale, dale Y eso Dale, dale, dale Sí, sí Está blitado Está blitado Y eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace de izquierdo? ¿Y eso? ¿Qué hace? ¿Qué lo levantás, papá? ¿Qué hace? Vayan a pechar Pero vayan a pechar ¿Cómo está lo de Peñarol? Ahí tiene que empujar ¿Qué hace? Ahí tiene que empujar ¿Qué venía a levantar? Ahí tiene que empujarlo Si pegás Si pegás ¿Qué esperás? Ahí tiene que empujarlo Pero ahí, ahí Ahí lo levantás Ahí Va y te ponés Y uno va Ahí lo pecha ¿Qué me levantás? ¿Entendés? Claro No, ahí la manito Dame, está todo bien Ah, sí, dale No, después del partido Está todo bien Durante el partido No está todo bien No, falta 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 ese Lugano Falta ese Falta ese Darío Rodríguez Darío Rodríguez Falta ese Tocorado Montero Eso falta Falta Guillermo Rodríguez Eso falta El Indio Oliveira El Indio se fue llorando ahí Se fue decepcionado O sea, salió del estadio decepcionado Es como Uruguay Uruguay no tiene jugadores así ya Otro día Me acuerdo de La Cruz En una jugada Ay, juez Me pegó una patada Andaba y decí ¿Qué cobrás? Mirá que si llegué así Te van a arrancar la cabeza Claro Andale Andale A los jugadores también Claro Buena, buena Ah, lo que pasa es que los pases Están chumbiando con los pases Matalo Ah Casi, casi Paradito Dale, dale, güey Dale, güey Bien, bien coilo Bien firme está hoy El 5 El 5 El 11 y media son Ah, no es tan tarde Ojo, ojo Pero que lo tiró ¿Qué haces gesto? ¿Qué haces gesto? ¿Qué haces gesto, banana? Gol de Liverpool Gol de Liverpool Gol de Liverpool Vos Golero, vamos arriba El golero no te agarra una Tampoco Dale, vos Dale, golero Dale ¿Cuándo va a jugar Randall? ¿Cuándo va a jugar Randall? ¿Cuándo va a jugar? Tenemos tremendos jugadores Y no los ponemos ¿Qué estamos haciendo? Está de golero Está de amores Está, loco Qué horrible, loco Una salida van a Liverpool ¿Qué? ¿Qué coro? ¿Falta? Levantalo, levantalo, levantalo Levantalo, levantalo Levantalo, levantalo Levantalo Dale, dale Burro de izquierda Arriba, arriba, arriba ¿Qué te venía a tirar acá? No la timamos No generamos No herimos No generamos No, 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 la Gran Cavani No generamos incomodidades a nuestro rival Cerrá, 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 cerrá Y Pero cerrá, bien Dale Pero meté la pata Es Cristóforo Cristóforo Pero meté la pata Cristóforo Eso, eso Sí, 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 sí Pasó, pasó, pasó Pasó Cristóforo No hace la ante Siempre tarde ¿Qué es ese tipo, vos? Sacá, Cristóforo ¿Qué más tenía ahí? Ahí era mi mechengo Tapoque que tenemos mucho Pero Pará ¿Sos peor que el Nacional? Vamos a 36 Pará ¿Sos peor que el Nacional? ¿Ya arranca? ¿Ya arranca a tirarse? No entras con nada Bueno, bueno Pasá Dale, dale Confianza 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 Cepillo Confianza 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 Cepillo Confianza Lo mató Un mochazo Bien, bien, bien Se va Bien Eso, eso Dale, dale Dale, dale No se le des a Cristóforo Ah, dale Loco Dale Sosa Ahí va Cristóforo Levantala Levanta el centro Pelotazo sin sentido Totalmente Dale, dale Presione, presione Presione, presione Presione, dale Dale, dale Arriba, arriba Arriba de ellos Arriba hay que estar Estás malo, loco Mal primer tiempo Mal, mal, malo Mal primer tiempo Parecemos el Manchester City Toca 50.000 veces la pelota Pero hace 3 goles Mal me perdíamos Mal los pase Cristóforo Cristóforo Para afuera Ya Cristóforo Soy yo Lo saco acá nomás Ahí, ahí tiene la pelota Pará Cristóforo Pará el juego Cristóforo Y este está pegando Hace rato Luciano está pegando Hace rato Y no pasa nada Meta cuerpo Meta Dale gallina Parate Última Vamos arriba Pero ahí pasa que tira Estás a 2 metros Cae cepillo A 2 metros Hay que hacer Tres goles Tres goles Y uno a Liverpool Decía Vamos a cargar Como acá en el resultado Si lo está en Rodríguez Hoy está un poco Hasta Lo veo mal La mitad de la cancha Me veo muy mala Yo creo que está mal El cepillo no apareció Mal rodeado Cristóforo Cuando tuvo para hacer Para distribuir el juego Muy malo Ojo Ojo al medio Ojo al medio ¿Qué querés Luciano? Quedate quieto Cobelo Dale Cobelo Dale Bien ¿Nos estamos llenando De falso? Mirá Cristóforo Mirá Mirá Tomás Burro Sos burro vos Ven mi amor ¿Quién la perdió ahí? Creo que fue Cristóforo 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 o Maxi Olivera Uno negro Otro blanco Pero no sé Uno de los dos fue Mirá Mirá Sacala 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 Dale Tengo la esperanza De volver gente Viendo esto Sacala ¿Quién es ese? Maxi Olivera Maxi Olivera Tengo la esperanza De todavía ser jugador De fútbol A Valentín Y a Sosa Dale 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 Cristóforo Dale Cristóforo Pasá bien la pelota Margo ¿Qué? Lo parió Cristóforo Muchacho Bien Dale 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 Esa Sí Ay mano Buena Buena Algo distinto No erren los pases Bien Bien Vamos Dale cepillo Nada Qué pobre No hay nadie Estamos perdiendo Y hay uno solo en el área ¿Querés ganar así de partido? Estamos perdiendo Y hay uno solo en el área Encima tiramos centro Saque Saque Los dos tiran chileno Cabecillas son al medio Y después Mete Los dos tiran chileno Dos todavía Dos por uno hicieron ahí Mucho frío Acá Mirá quién se la vas a dar Loco Descargá para atrás Ahí muchacho Mirá 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 quién se la vas a dar Esa es la vas a dar Loco Eso 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 Cambiala toda No No Increíble Lo del cepillo El cepillo es horrible El cepillo Con peca ¿No? Ah Pero ¿Y eso? ¿Y esa? ¿Y esa y faul? ¿Y ese que entró ahí? ¿Y ese que entró ahí? Pero si entró el jugador No lo mandó a entrar Meli Del Es que está Entra sin que el juez le diga que entre Ahí está, da verla Pero no precisa ni ir al bar Mirá, mirá el médico Mirá el médico No, no, escuchá No elegiste ser médico, no elegiste ser jugador Andá para el banco Aparte ni siquiera precisa ir al bar si es el partícipe de la jugada Es matonte el partícipe de la jugada No precisás ni verla, vos ya sabés lo que estás pensando Dale papá, hay que doblarlo Estás loco Qué mal partido Horrible, horrible Antes de clásico todavía No importa la renta esparrea Ni están corriendo Mirá ahí, mirá ahí ¿Quién va? O sea, dale, cepillo Dale, cepillo No, no, no No, no, el cepillo El cepillo es un chiste, muchacho Horrible, peñarol Horrible, espantoso Cepillo El cepillo Horrible Empezá por atrás Olivera Olivera, espantoso Coelho Bueno Se salva De Amore De Amore De Amore no agarra uno No, ni hablemos Después tenemos a A Menose que estaba lesionado Entró Luca Hernández Nefasto Milans Medio pelo El Vasco Bueno, está, jugó muy poco Cristóforo El cepillo Y ¿Qué otro jugó? En la mitad de la cancha Bueno, está, esos dos Horrible Sebastián Rodríguez No apareció Arezzo fue mejor De nosotros Le faltó ir al arco A atajar los tiros De los otros Y después los otros Que entraron Unos burros Bárbaros Todo El Pato Sánchez No sé para qué entró El Pato no sé para qué entró No sé para qué entró Ponía que de mente Para eso, ¿no? Claro No, no, no Todos unos burros Inmejorables Vamos a ver el clásico Entonces Re quemado Re quemado Re quemado Vamos a ver la gente Nos vemos entonces Espénate de video en YouTube